Para ver este video solo vas a necesitar periódicos viejos, cinta adhesiva, una bolsa de arena, 3 kilos de adoquines y por supuesto nuestro engrudo especial. Si sabes de lo que estoy hablando, quedate, porque además te voy a dar una receta del engrudo que funciona mejor que la del programa. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Pardón Centenials. Hoy vamos a rememorar aquel programa que te enseñaba que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Por supuesto estamos hablando de Art Attack. Si bien mayormente lo conocemos como Art Attack, el programa en sus comienzos se tradujo como Artemanía y salió por primera vez en junio de 1990 por la señal ITV de Inglaterra. La idea de acercar el arte a los niños en un formato tan noveloso fue del inglés Neil Buckanan, que fue el conductor original del ciclo, tanto en Inglaterra como en los programas que se retransmitieron, doblados en Latinoamérica, y de Tim Edmunds cuando ambos formaban parte de la productora TVS. ¿Eres como yo? ¿Nunca encuentras un lugar para colocar los pinceles húmedos cuando pintas? Lo que necesitas es un cocodrilo portapinceles. Pero a lo largo de las 20 temporadas del programa, los conductores fueron cambiando por distintas situaciones en las que ya vamos a ahondar. Y les digo que entender los cambios de conductores de Art Attack es más difícil que para un pibe de 18 años entender cuando en Argentina hubo 5 presidentes en 11 días. Bueno, como les decía entonces, en un comienzo del ciclo se lo conoció como Artemanía y en América Latina lo podías ver por la señal Discovery Kids. El programa arrancaba con una intro un poco manija que decía, alerta lápiz y papel, alerta lápiz y papel, que si te agarraba desprevenido y con la tele medio alta, capaz que se te infartaba el abuelo. Y cada capítulo de Art Attack duraba media hora y en esos valiosos 30 minutos te enseñaban a hacer manualidades que iban desde la fabricación de una ciudad lapicero, una araña hecha a partir de un globo o incluso a hacer tu propia momia. No sé para qué querés hacer tu propia momia, es medio creepy hacer tu propia momia, pero bueno, ahí está. Pero también te tiraban tips muy útiles que te ayudaban a dibujar mejor y que tus dibujos no se redujeran a personitas hechas con palitos. Trata de dibujar todos los detalles en el mismo lugar. Si no lo haces así, no importa porque de todas maneras se ve muy divertido. Igual la mejor con las personitas hechas con palitos. En este canal somos fans de XKCD como cualquier persona de vida. Les dije que el primer conductor y además creador del ciclo fue Neil Bacchanan, pero su figura no solo se limitó a conducir, sino que el propio Neil era un gran artista y era quien llevaba adelante los tan esperados atacazos que aparecían al final de cada programa y que consistían en obras a gran escala que Neil llevaba adelante utilizando elementos sencillos como sal, semillas, tapita de botella, medias, cualquiera de esas cosas. Y la magia era total cuando con un paneo de altura se podía ver la increíble obra de arte que Neil había concebido. La magia era total y la ansiedad era total por ver como un rejunte de tornillos visto desde arriba podía retratar el desembarco en Normandía. Y ya que estamos hablando de Neil Bacchanan que tanto en España como en algunos países de Latinoamérica era conocido como manitas justamente porque eran sus manos lo único que veíamos cuando nos enseñaba el paso a paso de alguna manualidad y porque en España y en un par de países más, manitas también es alguien que se da mucha maña con las manualidades justamente. Para hacer un cono solo tienes que doblar el semicírculo en esta forma. Bueno, decía que sobre él hay una teoría que cobró mucha fuerza hace algunos años respecto a su vida luego de Art Attack. Lo cierto es que en el 2007 el programa se cancela en Inglaterra. Previo a eso Disney le compra los derechos a la productora británica The Media Mercants y comienza a transmitir el programa en Latinoamérica con otros conductores. Ya hablaremos de eso también. Y la cara de Neil pasó a estar solamente en los atacazos que aparecían al final de cada programa. Tras su salida del programa Neil se bajonea un poco y se muda a Tembi que es una playa galesa. Se deja el pelo largo y empieza a trabajar de guardavidas. Que igual tenía la vida recontrahecha con la plata que ganó en Art Attack. Se podía poner a hacer trencitas en la playa. Si quería que plata para pagar las expensas le sobraba. Y tiempo después vuelve a su vieja pasión el heavy metal y arranca a tocar con su banda Marseille. Que es lo bueno que si le tiraban botellas después de los conciertos el chabón te las juntaba y te armaba una Venus de Milo. Y el mito más potente que circuló sobre Neil Bacchanan sobre todo en Twitter. Que como sabemos es la cuna de las grandes teorías conspirativas y mitos 2.0. Era que Neil no era ni más ni menos que el famoso artista anónimo Bansky. Sin embargo esto fue desmentido por Neil. Que obvio si él es Bansky que va a decir. Si no me vale una lástima porque redaba. Ah y otro rumor de Twitter es que también fue actor no por. Esto no lo desmintió pero tampoco indagamos nosotros demasiado en la veracidad o no de este rumor. Y hablemos ahora si entonces de los otros conductores que pasaron por el programa. Como bien señalamos Neil fue el host del programa original. La versión inglesa que terminó en 2007. Y de los primeros programas que vimos doblados a través de Discovery Kids. Cuando la forma general te parezca bien entonces dibujale la ropa. Le voy a colocar una gorra de béisbol al revés para que se vea a la moda. En el medio en España se empezó a emitir el programa en 1998. Y su conductor era Jordi Cruz. Quien estará al frente de Art Attack España llamémosle así desde ese momento hasta 2004. Hola arte maníacos esto es Art Attack el programa de manualidades que te demuestra que no hay que ser un gran experto para ser un gran artista. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Bueno cuando Disney compra los derechos el programa empieza a salir por la señal de Disney y el conductor será el recordado Rubi Torres desde 2000 hasta 2003. Hola bienvenido a Art Attack de Disney. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Así que al ataque. Pero tenemos que aclarar acá que si bien había un conductor para toda Latinoamérica el programa se emitió en más de 25 países distintos y de acuerdo al idioma había un conductor diferente. Y les pido mil disculpas a esos conductores pero en este video no los vamos a mencionar básicamente porque tengo una vida además de hacer estos videos. Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, el grande programa sull'arte que te demuestra que todos, ma proprio todos, possono diventare de grandes artistas. Hola pessoal, bienvenidos a Art Attack de Disney. Aquí a gente prova que você no precisa ser artista para poder fazer arte. Hello and herzlich willkommen by Art Attack, eurra großen kunst-un-bastel-show. Wie immer continue, alles, was ich euch heute zeige, ganz leicht auch selber machen. Welcome to Art Attack, yek esa show he, iska cam he, abke andarke soehoe kalakarko jagana, or kuch masti bheri chize banwana. Y si bien del 2000 al 2003 son años que suelen estar por fuera de lo que solemos hacer acá en Perdón Centennials, están medio ahí al límite, si los centennials lo vieron seguramente no se acuerdan, pero si hablamos de Art Attack no podemos dejar de mencionar a Rui Torres, a su abrupta salida del programa y posteriormente a la confirmación, algo extraña de su fallecimiento. Una vez que hayas terminado vas a tener una rana como esta, y puedes utilizar toda la cinta adhesiva que necesites para que quede bien pegada. Ahora vamos con las patas delanteras, vas a necesitar dos hojas de papel periódico más pequeñas enrolladas de unos 10 centímetros del arco. Porque para toda una generación de jóvenes Rui Torres fue sin dudas el conductor de Art Attack. Pero ¿qué pasó entonces con su figura? ¿Por qué intempestivamente dejó el programa? ¿Cuáles fueron las causas de su muerte? Bueno, en el 2003 Rui decide abandonar el programa para regresar a México, su país natal, para retomar sus estudios universitarios. Y vos me vas a decir, pero como no estaba en México Rui, ¿dónde grababas? Bueno, no, no estaba en México. Todos los programas de Art Attack, sí, todos, 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 y cuando te digo todo es... es todo. Se grababan todos en unos estudios ubicados en una campiña inglesa alejada de las grandes ciudades. Práctico para conseguir los materiales y grabar, porque tenías que grabar un montón de programas para un montón de idiomas distintos, entonces aprovechabas y lo grababas todo en el mismo lugar. Y un pijazo de proporciones bíblicas para los talentos que iban a grabar. Lo raro de todo esto es que Rui nunca se despide del ciclo, simplemente deja de aparecer en el programa, y todos los fans de Art Attack se encuentran de golpe con un nuevo conductor. Nuevo para Latinoamérica, porque en realidad se trataba del propio Jordi Cruz, que venía conduciendo la versión española desde 1998. Hola Artemaníaco, esto es Art Attack, el programa de manualidades que te demuestra que no hay que ser un gran experto para ser todo un artista. Y acá se abren varias aristas. Por un lado, la figura de Rui Torres comienza a ser un misterio, porque si bien se sabe que se aleja del programa para poder terminar su carrera, no hay notas, ni entrevistas, ni nada, hasta que en el 2008 nos enteramos de golpe de un día para el otro que Rui Torres había fallecido. Los motivos de su fallecimiento tampoco son claros, y lo que se supo tiempo después, aunque es información que tiene su círculo íntimo y que no fue difundida en forma oficial, digamos, es que el conductor habría sufrido una fuerte depresión tras la muerte de su pequeña hija, y falleció producto de una sobredosis con antidepresivos. Desde Disney no hubo ninguna comunicación formal acerca de esto, pero fue el Instituto Tecnológico de México, donde Rui venía desarrollando la segunda fase de su carrera, el que a través de un comunicado notificó que el 24 de febrero de 2008, el conductor fue encontrado sin vida y le daba el pésame a sus familiares y amigos. Esta fue otra colección de Art Attack para que le demuestres a todo mundo que no se necesita ser un experto para ser un gran artista. Adiós. Y aparece Jordi Cruz, como dijimos, así de la nada, al frente de Art Attack Latinoamérica, pero, y este es un pero gigante, pero, no es que empiezan a grabar nuevos programas con Jordi como nuevo conductor, sino que repiten las emisiones españolas, y lo que hacen es doblarle a Jordi la voz para hacerlo más cercano al público latino. Ahora solo debes probártela, y aquí tengo la mano, viste que bien que quedó, los detalles son muy realistas. Y ahí es donde queda, justamente, un engrudo especial, en donde nadie entiende de dónde Cuernos es Jordi, porque a su vez el doblaje se lo hace el actor argentino Ariel Cisternino, pero hablando en neutro, claro. O sea, un despelote, no sé si lo expliqué bien todo esto, porque es más difícil de entender que el árbol genealógico de Aureliano Buendía en Cien Años de Soledad. ¡Ah, qué chiste culo, Pablo! Y acá encima sucede una tremenda, tremenda. Jordi Cruz no sabía que su participación en Art Attack estaba saliendo del otro lado del Atlántico, y mucho menos sabía que estaba saliendo con una voz que no era la suya. De hecho, en una nota, años después, dijo que la voz del actor que lo doblaba le parecía como demasiado penetrante, y que llegó medio a preguntarse, tipo, ¿quién me dobló así? Bueno, y no solamente se entera de todo esto cuando Art Attack ya no formaba parte de su vida, sino también que se entera en el mismo momento que se entera de la muerte de Rui Torres. Pero el programa tenía cosas mucho más felices que esta pequeña deficiencia en las comunicaciones internas. Porque además de los conductores y de las manualidades que te enseñaban y de los atacazos y de todo eso, muchos recordarán al cabezón de Art Attack, que también fue cambiando un poco a lo largo de las temporadas. El cabezón era un personaje que venía como a recrear una obra de arte y era como un busto de piedra cuyo rol en el programa era resumir los pasos de algunas manualidades que habían hecho los conductores y también le metía como un toque de humor porque a veces él trataba de hacer cosas y no le salían muy bien. Seguir sus movimientos y convertirlos en una obra de arte. Yo seguí los míos y miren. Bueno, ¿qué esperaban, eh? Durante la gestión de Neil Bacchanan, el cabezón fue interpretado por los actores Jim Sweeney y Andrew O'Connor que se pintaban la cara de gris. Después ese personaje viró a títere. Hola, soy yo el cabezón. Y después, de acuerdo a la info que justamente tiró Jordi Cruz, era un robot al que le ponía la voz un actor. En España decían que además de representar a una figura griega, el cabezón no era ni más ni menos que el ingeniero Pellegrini. A mí, si me preguntás, para mí, para mí, ¿eh? Es más parecido al Turco García. Y aunque parezca extraño, el cabezón también estuvo involucrado en una teoría medio rara que decía que los pelos de su frente formaban solapadamente la palabra sex. Y finalmente, para las últimas emisiones del programa, el cabezón se vio reemplazado por una simpática palmera llamada Vincent Bancoco. Nos invito a que hagamos un repaso en pocos pasos. Relájate. Qué brainstorming fuerte que hicieron en esa producción, ¿eh? Vincent Bancoco corrió mucho en grudo especial ahí, me parece. ¡Mucha falopa! Pero esto, por supuesto, no termina acá. Alguien dijo hashtag datazos, los tenemos. Empezando porque las manos que veíamos hacer las manualidades siempre pertenecían a Neil Bacchanan y en las últimas temporadas al actor argentino Emiliano Pandelo. Bueno, aquí en Art Attack, Kermit, todo es posible. Otro hashtag datazo lo reveló Guillermo Martínez, que fue productor del ciclo, cuando contó que había una exigencia fundamental para todos los conductores de Art Attack alrededor del mundo, que consistía en depilarse las manos hasta las muñecas cada 15 días y hacerse la manicura todas las semanas. Hashtag datazo capitalista, te podés comprar el buzo de Art Attack para quedar así como un nostálgico o como un goma, depende cómo lo veas. No sé bien qué decirte al respecto, pero lo podés adquirir por la módica suma de 42.300 pesos. Esto es en Argentina y si no tenés una remerita, una camiseta en Amazon por 18 dólares. Hay merchandising ahí dando vueltas de Art Attack. Así que lo tenemos a Art Attack, a este programa que no solo nos enseñó que no se necesita ser un experto para ser un gran artista, sino que también nos enseñó virtudes para la vida, como la importancia de ser paciente. Sobre todo cuando tenías que esperar y esperar y esperar a que se cara tu obra de arte para finalmente comprobar que los 38 rollos de papel higiénico que usaste estaban lejísimos de ser una maqueta del Coliseo Romano o la importancia de estar en el aquí y ahora sin distraerse. Básicamente porque si vos estabas mirando el programa y mirabas para otro lado un segundo, el pedazo ese que tenía en la mano de cartón corrugado ya se había convertido en un barco pesquero y andás a ver cómo lo había hecho. Así que este Perdón Centenias va llegando a su fin. Lo más interesante de este programa, más allá de si hacías o no las obras de arte, creo que era la posibilidad de acercar la creatividad a los más chicos y demostrar que el arte, entendiéndolo así como un concepto transformador, puede estar en cualquier lado. Personalmente lo veo un poco así como en la onda de los programas de Bob Ross. No sé si los vieron alguna vez. En algún Perdón Centenias vamos a hablar de esos programas. Son medio de nicho, pero están la gran mayoría subidos a YouTube. Cuélguense en algún momento viéndolos que son programas que capaz no te sale lo que te están enseñando. Pero como que igual no importa, no pasa por ahí. Sino que te hicieron dar ganas de hacer algo creativo y artístico. Y eso es lo más importante y el objetivo final. Y te prometí algo y voy a cumplir. El en crudo especial se hace así. Con una parte de pegamento blanco y una de agua. Pero, gran pero, yo te dije que te iba a dar una receta que funcionaba mejor que el original. Ese es el original. Pero si lo haces como él te dice, te queda un poco líquido. Para mi gusto el en crudo especial. Y además a mí, así a ojo, si vos me preguntás si ves esa imagen, tiene más pegamento que agua. Bueno, vos probá. La versión mejorada que te recomiendo yo es dos partes de pegamento blanco y una parte de agua. ¿Era una boludez la receta? Sí, pero cumplí. ¿Te gustó? ¿Te hizo recordar algo? ¿Te hizo conocer un programa nuevo Centennial? Bueno, no te voy a cobrar nada por la receta esta que te acabo de dar ni por el video, pero me haría muy feliz que te mires alguno de los dos que vienen ahora acá. Gracias por haberme acompañado este ratito. Los quiero un montón, gente. Nos vemos la próxima. Chau.